Yusuf está al borde de una decisión difícil. Ismael escucha todas las conversaciones y sale de la mansión sin decir nada. Entonces se pone a pensar y se da cuenta de que le llevará mucho tiempo de mostrar que todo el dinero es de hada, ya que no tiene pruebas. Mustafa lleva a Ismael al pabellón. Cuando no se le permite entrar debido a su disfraz, se lleva al hombre. Le gusta una mujer que trabaja allí. Yusuf se arrepiente de lo que le dijo a hada y se disculpa. La niña perdona de inmediato, pero dice que aún deben seguir siendo amigos. La casa del abuelo de Yusuf en el pueblo se incendia. Yusuf va al pueblo y lleva a su abuelo a la pensión. Debido a los disturbios de Nalan, el hombre se va de allí y se instala en otro albergue y le dice a Yusuf que quiere ir a un asilo de ancianos. Mientras intenta ayudar a un tío anciano en un hogar de ancianos a abrirse a una mujer que le gusta, Ruzgar le confiesa su amor mirando a los ojos a hada, pero hada no entiende. Cree que lo dijo para ayudar al tío. Nalan se encuentra con Mert. Mert no cree que el bebé sea suyo. Toma el vaso del hombre y se lo da para el ADN. Es seguro que su hijo en su vientre es de Mert. Sin embargo, Nalan, si bien quiere a Yusuf como su padre, también pretende chantajear a Mert por dinero. Cuando Ismael menciona el dinero enterrado en el jardín en el momento de la embriaguez, tanto hada como su tía se enfadan con Ismael y las tiran a la calle. Ismael Mustafa también se queda. A la mañana siguiente, escribe una carta de chantaje pidiendo 1 millón de liras a las personas de la mansión. Lo arroja por la puerta de la mansión. Mert se da cuenta por las cámaras de que Ismael dejó caer la carta. Da el dinero pero intimida al hombre. Ada y su tía, que se alojan en el barrio de Chabolas, sufren de frío mientras Ismael se come el dinero con esa mujer en el hotel y pabellón más lujoso. Yusuf rompe algunas de las pertenencias que lleva y compra todo el carbón que puede pagar. Sin embargo, la estufa que no está bien configurada echará humo y se desmayarán. En el último momento, Yusuf, a quien busca Ada, lo salva, pero no puede pagar el hospital. La señora Sumru se hace cargo de un restaurante en el barrio. Inicia el negocio con la ayuda de Firat como mesero y Chichek. Todo está yendo bien. Organizan un cumpleaños sorpresa para la señora Sumru. Ada también llega, pero con la llegada de Nalan, todos pierden el gusto. El abuelo de Yusuf percibe el nacimiento del bebé y la pobreza de Ada como culpa suya y dice, sí, al final del episodio a la oferta de un amigo de llevar productos electrónicos de contrabando. Zizek deja caer accidentalmente la bolsa de Nalan y ve el informe de ADN. Ada y Yusuf se van. En este episodio, vimos a Ada y Yusuf, quienes sufrieron la separación. Nalan le ruega a Mert que no abra la puerta. Mert no abre la puerta porque no quiere que el bebé crezca sin padre. Cuando la puerta no se abre, Yusuf se va sin hacer una oferta. Nalan todavía le dice a Mert, este bebé es tuyo, mientras sale de la casa, pero, por supuesto, el hombre no se lo cree. Yildirim Bey, su esposa, le dice a Ada que no necesita hablar de dinero y dar dinero. Dice que Rusgar se ha enamorado de Ada y pronto será la novia de la niña. Se llevan a Ada de vuelta a casa para cuidar de Yildirim, que está fuera del hospital. Wind tampoco se esfuerza mucho por estar cerca de la niña y su padre. Cuando Firat deja el trabajo de transporte diciendo que no es adecuado para él, Tern echa al chico de su albergue para que pueda frotarse un poco la nariz. Firat pasa unos días al aire libre en los cafés de la mañana, pero no puede soportarlo, llama a Zizek y lo lleva a casa en secreto. Pero después de un tiempo, Sumru es atrapada por la dama. Sumru la lleva de regreso al albergue porque extraña a Firat durante este tiempo. Sumru y Zizek preparan y preparan comida para el bazar del barrio. La tía de Ada también comienza a tejer hilo para ayudarla con la caridad que escuchó de su arrendador. Cuando el dueño de la casa tiene trabajo el día del bazar, Ada, que está libre ese día, va al mostrador del bazar. Tern y Zizek pasan al siguiente mostrador, Yusuf, que les ayudó a cargar sus pertenencias. Cuando ve a Ada allí, se olvida de Nalan, que lo espera para salir a casa. Nalan espera en casa, llama a Yusuf, pero cuando el chico no contesta su teléfono, llega al bazar y la ve hablando con Ada. Se esconde y los observa, y al final del bazar sigue a Ada y comienza una pelea. Posteriormente, cuando se desmayó, lo llevaron al hospital con la ayuda de Mustafa, quien vio la pelea. José viene también. Cuando Nalan grita y culpa a Ada por este incidente, la joven se enfada mucho. Intenta no volver a ver a Yusuf y se quita el collar. Yusuf le dice a Nalan, por favor, no me digas que me vaya, pero el final inevitable es claro. El tío Ismael intenta hablar con Yildirim, pero no se les permite verlo. En el momento en que sale de la casa, trabajadores de la municipalidad y una topadora vienen y cavan el patio trasero. Las monedas del hombre se llevan a un sitio de excavación junto con el suelo. El tío Ismael va tras el camión de excavación, pero no puede encontrar el dinero. Llega a casa y se deprime. Cuando su mujer y Ada le piden que busque trabajo, se enfada mucho. Por otro lado, Ruzgar hace pasta con Ada en casa y la comen juntos. Habla con la niña para ayudar a su madre a comprar un regalo para su cumpleaños. Van juntos a la joyería. Es una coincidencia, mientras ayuda a la chica a probarse el collar que le gusta, o Yusuf los ve y los malinterpreta. Se emborracha y va a la puerta de Ruzgar. Wind intenta hacerlo pasar por Maduro porque está borracho, pero cuando se trata de Ada, la tensión sube y Yusuf golpea a Ruzgar. El viento sigue sin responder. Mert ve la pelea de su hermano y Yusuf. Mientras se entera de la relación de Yusuf y Ada, le cuenta a Ruzgar sobre Nalan y que está esperando un bebé. Ruzgar no le cuenta a Ada sobre la pelea por la mañana, pero Mert sí. Ada llama enojada a Yusuf y comienza a pelear con él. Cuando llega el viento, que siente curiosidad por la niña y la sigue, el ambiente se vuelve aún más tenso. Él le dice a Ada. Si te subes a ese auto, se acabó, pero la niña se sube. El tío Ismael, por otro lado, escucha a la madre de Mert y Ruzgar hablar en la mansión a la que vino a decir que se recupere pronto, y se entera de que Ada es la dueña de todo. El embarazo de Nalan se está complicando. Justo cuando Yildirim le dice a Ada, tienes mucho dinero, ve a su esposa al otro lado del camino. Es atropellado por un automóvil cuando se dirigía a su esposa. Yildirim Bey es llevada inmediatamente al hospital. Después de la operación, es llevado a la unidad de cuidados intensivos.